Unidad 4 Unidad 4 Pereira me copia Si ingeniero, le copio, cambio El corte de luz pasó a escalas nacionales Desde Buenos Aires nos piden que pasemos a la fase 2, cambio Como ingeniero, no lo entendí, cambio Va a tener que ir a buscar a Lobranga, Pereira Él es el único que nos puede ayudar Avísele de la fase 2, ¿me escuchó bien? Es urgente, una emergencia Cambio fuera Entendido, ingeniero, voy para allá, cambio Cambio ¡Suscríbete! ¿Quién hizo esta hora? ¿Quién molesta esta hora? Germán Pereira, Pedro. Un compañero de trabajo. ¿Cómo le va? Ah, ¿qué haces? Discúlpeme la hora. ¿Qué pasó? Me llamó el ingeniero, me dijo que lo venga a buscar. No sé, me habló algo de una tal fase 2, pero no lo entendí bien. ¿Fase 2? ¿Qué pasó? No sé, ni idea. Vení, pasa. Esperamos mientras me viene mi familia. ¡Qué calor, ¿eh? Gracias. 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 Este trofeo es para Pedro Uranga. ¡Bravo, Pedro! ¡Bravo! 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 ¡Arriba, Pedro! ¿Sabés qué? Cuando me dieron esto, fue el día más feliz de mi vida. Me imagino. Cuénteme más sobre eso, Pedro. No, no, ahora no, pibes. Tenemos que ir a la usina porque es urgente, ¿viste? Después sí que te cuento, ¿eh? Ahora vamos, pibes, vamos. ¡Qué calor, no! ¡Qué calor, no! ¡Qué! ¿Cómo dice Pedro? No, nada, nada ¿Usted sabe lo que es la fase 2? Qué mierda que el que estás hablando, pegatudo ¡Cuidado! ¡Chasumate la puta que nos parió! Espere, ve Pedro Dale, pibe, dale Ahí voy Uy, es de caca ¿Qué? Está lleno de caca de Panamá Uy, yo también, la tres puta que la parió ¿Pero qué tienen diarrea estas hijas de puta? ¡Tanto, cara! Ay, Dios mío, bueno Cuando hablan de la fase 2 Es la única alternativa que tenemos para que vuelva la luz a Santa Fe ¿No me quiere decir que hay que hacer andar la vieja usina? Así es Esa es la fase 2 Si no, no hay luz, viste Bueno No se ve nada Tengo que aprovechar esta oportunidad de volver a ser famoso De demostrar todo lo que sé ¿Me habló, Pedro? ¿Qué me dijo? Yo nada, por ¿Qué te pasa? No, pensé que me había hablado Yo no ¿Se siente bien? ¿Y vos? Estoy bien Si a vos la oscuridad no te estará haciendo ver pelotudeces, ¿no? No No, que no Tené un cagazo encima, pibe Dale, vamos a la oscuridad, dale, cagón Dale, dale tranquilo vení todo lechuza piojo tiburones lechuza si lechuza miro el compresor tenga cuidado pedro no no anda por favor está todo bien anda a buscar haciendo romper un poquito las pelotas nada más derecho pibes y derecho pero dejan peloturas de cosas como mierda era esto la puta madre si yo esto lo tenía tan clara esto ya es un tirón la puta madre será posible será posible que no me pueda acordar la respuesta madre que no me nadie me va a quitar esta oportunidad para que lo queres al chico y ahora esto también la reputa que lo parió que no invoco una hoy cállate que no va a escuchar cállate pero si si se siente bien si si escucha a ver venia a cantar como el trapiche a ver a ver un brame aca joder venia un cachito a ver a ver creo que ves mejor que yo que donde ves? ahi se llama piloto ahi esta bueno escuchame bien escuchame bien escuchame bien ves esta aguja? si cuando llegue aca a 20 a 20 si eh? si vas alla donde estan esos cables y lo conectas asi con esta maquina le mandamos vapor a aquella turbina entendiste? pero el vapor funciona la turbina y le da energía al generador no? entendiste lo que te dije? si a 20 a 20 conectate el cable cuando vas a conectar avisa me avisa me no te olvide de eso eh? y las velas usalo no te olvides que? voy a conectar voy a conectar jajajajajajajajajajajaja ¿me escucho? usalo 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 o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Callate, callate! ¡No quiero escucharte más! ¡Andate! Todavía estamos a tiempo, podemos volver a ser grosos como antes, pensalo taradito. ¡Callate! ¡A vos, infeliz! ¡A vos! ¡Sí, cagón! ¡Cagonazo! ¡Acordate de los diarios, de las revistas! ¡Acordate cuando la televisión nos premió! ¡Acordate cómo hablaban las radios de nosotros! ¡Sí, a vos! ¡A vos! ¡Sí! ¡Sí, cagón! ¡A vos! ¡A vos! ¡Infeliz! ¡Infeliz! ¿Qué esperás? ¡A vos! ¡Sí, a vos! ¡Acordate! ¡Pelotudo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No quiero que te parió, andate y no vuelva! ¡Mejor andate vos! ¡Pedro! ¡Pedro! Pedro, volvió la luz, Pedro, lo logró, hizo andar la usina, Pedro, volvió la luz. ¡Uy, qué lindo! ¡Grande, che! La luz, Pedro, lo logró. ¡Grande, papá! Vamos, vamos a mostrar la luz. Venga, con cuidado, ven. Dale, dale. ¡Ay, la luz! ¡Vamos! Cuidado, cuidado. ¡Qué lindo, che! Tenía razón, Pedro. Viste que lo íbamos a lograr. ¡Viva! 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 ¿Cómo consiguió eso? ¿Cómo consiguió eso? Nada hubiera sido fácil sin la ayuda de Pedro. No, no, no. Todo fue posible gracias al talento de este joven. Germán Pereira. ¡Bien! ¡Germán! 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 Cuente, ¿qué pasó, Germán? Estoy muy emocionado. Era una gran responsabilidad en nuestra tarea, pero Pedro se supo desempeñar excelentemente. Fueron largas horas de trabajo. Nadie me va a quitar esta oportunidad. Nadie me va a quitar esta oportunidad. ¡Germán! 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 ¡ Gracias.